Hola a todos, otro día por el taller y aquí con la BMW, que ya la tenemos operativa, está revisada. Así que lo que voy a hacer es, Juanpa, si me grabas tú, porfa, en esta ocasión, voy a... Aparece por aquí lo primero, con las dudas, y explicando acerca de la moto. Ya dijimos, año 75, ¿no? Era el 76 del mes 5. Es un modelo especial, clásico, está conservado. Es decir, es una unidad completa y estrictamente original, tiene detalles menores de desperfectos, como aquí la óptica, hay que decir el cristalito del velocímetro, esto del tirador del aire, desperfectos de tapizado, todo muy fácilmente reparable. Mecánicamente está perfecta. De hecho, en un momento voy a arrancarla, voy a poner el casco y voy a bajar aquí abajo, que tenemos una gasolinera. Así que va a ser prueba dinámica, más vertir gasolina nueva. Y con respecto a la moto, pues la verdad que son modelos buscados, son modelos que nunca han pasado de moda, que la gente los mira, los desea y los ansía. Hay muchos clubs de BMW, muchos aficionados y fans de la marca, y la verdad que estos motores, pues, son eternos, como quien dicen. Al fin y al cabo es un motor de 7,5 bicilíndrico, configuración boxer, los cilindros por los lados, y desarrolla 50 caballos. Es decir, no es un motor exprimido, es un motor agradable. Tiene velocidad punta de, más o menos, 170, imagino, que ha sobrado, y tiene un par bueno, que desde abajo responde. Bueno, el cabeceo es un poquito peculiar, que hace que te guste o no la respuesta, pero la verdad que a mí me saca una sonrisa. Es una moto bonita y que transmite. Y eso es lo que yo busco en una moto cíclica. ¿Que no frena como una moto moderna? Eso es obvio. Para decir obviedades, pues no estamos. Pero vamos, que para circular bien, no es problema. De hecho, una forma de reducir velocidad en este tipo de motos es con el freno motor. Voy en tercera, voy a llegar a un semáforo, sin pisar ningún freno delantero ni trasero, meto segunda y hace una retención y se va clavando. Luego ya meto la neutral, acompaño un poquito con el delantero y ya está. En situaciones de peligro, ya sabéis, esto es teoría, esto es el... Hay que ir con los dos. Esto no tiene un freno combinado. Bueno, se utilizaría primero el delantero y luego se iría con el trasero aplicando suavemente para evitar el derrape. ¿Es así, Juanpa? Así es. En situaciones normales, el 70% de la frenada tiene que estar en el freno delantero. Correcto. Entonces, situación de emergencia, este es el más intuitivo. Y el trasero no hay que asustarse, que es el que tiende a derrapar. En cualquier caso, esta moto no está para ir a 200 y a 150, es una moto de paseo 100-120, disfrutar de las vistas. Hay gente que las prepara, pues que se pueden preparar con motores de 1070, etc. Y que las ponen con otros carburadores, no sé, hay mejoras vacas, se hacen de electrónico, también se pueden poner en este modelo. Y la verdad que alcanzan velocidades de 200 y o incluso superiores. Pero bueno, en ese mundo de las preparaciones nosotros no estamos, así que tampoco podemos hablar. Y, como os lo he dicho, pues voy a arrancar la moto, me voy a poner el casco. Este es un modelo con tirador de aire que se encuentra en esta ubicación, con el disco de gasolina que se encuentra en esta otra. La posición horizontal, esta y esta, serían off. Y arriba tenemos la reserva, que es lo que estoy haciendo. Me pongo encima y la bajamos. Ahora, en la prueba dinámica, tengo que revisar qué tal amortigua, normal, cómo se hunden, pues bien. Que no haya ninguna vibración ni sonido extraño, que mantenga el ralentí estable, la comprobación de luces típica que se exige en las ITV, etc. Aquí, la llave de contacto que está integrada en el faro, tirador del aire, está aquí aplicado, está tirado. Aquí, la llave de contacto que está aquí aplicado. Hay que quitar el aire. Aquí, la toma. Mantiene bastante bien. La verdad que da gusto escucharla. El sonido es muy limpio, de verdad. Un poquito baja. Lo dicho, ahora voy a apagar las luces, la recono. ¡No! Me la llevo. Esta moto ha estado cerca de un año y medio parada. Ya hemos arrancado eso prácticamente. Así que salir a carretera le va a venir genial. Vamos allá. Me da un susto porque había líquido por ahí y no partió la roya literal. Según que yo... Casi tenemos un vídeo de un millón de visualizaciones en el primer. La verdad que... Va, triunótico viejo. Y solo con suciedad o húmedo. Con gasolina o aceites. Y loco. O sea, esta hay que cambiar de climáticos. Es lo que os aseguro. Me encanta ahora. Bajamos a la calle. He pasado un M3 por ahí. Y con la segunda parte del vídeo. Me ha grabado Juanpa la primera. Joder, vaya atardecer, vaya escena. Hoy es un día bueno para grabar, la verdad que sí. Y la gasolinera, pues bueno, la verdad que... Va directamente relacionado con nuestro negocio y lo tenemos ahí al lado. Fijaos cómo incide la luz. Ha dejado todo esto precioso. Y nuestro logo CRSS, pues envejecido ya, metal, oxidado. Y la moto, pues aquí está. Una moto que compramos tiempo atrás. Está documentada, está el día. Sonando más que bien. Al principio, habéis visto que se me ha calado. Es decir, bueno, se ha calado sola. Ha sido un arranque en frío. En el que igual tendría que haber tenido más tiempo el aire tirado. Es cuestión de que entre en calor y ya mantiene perfecto. Gasolina, tampoco será la mejor ya que tiene más de un año. La idea es gastarla, renovarla, robarla, que se muevan los aceites, etc. Y confirmar que la moto está revisada y que el nuevo propietario pues que la vaya a disfrutar. Es que para eso estamos. Para entregar felicidad de algún modo. Un estreno de moto clásica. Y lo dicho, esta moto pasó la ITV hace aproximadamente dos años. Porque tenía la documentación extraviada. Y para conseguir nueva documentación hay que ir a la ITV y solicitar duplicado por extravío. Así que para dicha inspección de ITV nos presentamos con la moto tal cual la veis y se pasó perfecta. Hubiera sido una muy buena Café Racer. Los que nos seguís en Café Racer Spirit, pues bueno, entiendo que nos apoyáis con esto de las motos reformadas, una nueva vida, configuración a medida. Es decir, alguno pensará que es un sacrilegio, etc. Pero bueno, la verdad que aquí ya lo teníamos visualizado. Y a mí me tentaba mucho conservar este depósito, ponerle uno un poquito más alargado, que es el típico Toaster con cachas cromadas. El asiento marrón con un colincito. Semi manillares o si no un manillar Clubman, de esos que son en forma de M. Las llantas pues darles una lavada, no me iba a centrar en restauración. Sí que iba a poner unos escapes tipo flauta, que son escapes hosques o los babtier que tengo en el taller. Y en cuanto al faro, pues está bastante bien, está bonito ya. Es decir, es un faro que viste bastante. Lo mismo más oportuno es bajar el faro que tenga una línea más a lo largo. Es decir, sustitución del depósito por uno más racer, que es horizontal, rectangular. Y el faro, del mismo modo, bajarlo un poquito, al igual que las suspensiones, para que ofrezca un carácter más deportivo. Sin más, esas eran mis ideas, pero se puede hacer sobre esta o sobre la siguiente que llegue. Así que nada, nos despedimos. Un saludo.